El cambio climático y las afectaciones generadas para diversos sectores productivos, ecologistas, agricultores y autoridades de la región Zamora buscan alternativas sostenibles y amigables con el medio ambiente, como el saneamiento de aguas residuales, doble uso y almacenaje de las mismas. Tener una capacidad de almacenaje suficiente para que no nos falte agua, porque el agua, aparte de que es estratégica, es vital. Entonces, es importante para nosotros, y no nomás para nosotros, sino para toda la cuenca, inclusive para Chapala. En las comunidades indígenas y rurales de la región Zamora, existe escasez de agua. Ante la sequía prolongada que se registró durante el 2023, se impulsará la construcción de sanitarios ecológicos o alternativas sostenibles para el uso eficiente de líquido. Además de eso, todo el tema de infraestructura como educativa, lo que son baños, lo que son obviamente invertir en calentadores solares, lo que es letrinas para aquellos que son difíciles de acceso al agua, los baños secos, donde los sistemas de captaciones, porque estamos en un tema de sequía muy complejo. Los municipios de la cuenca del río Duero deben diseñar alternativas para preservar el medio ambiente. Para esto necesitamos cuidar nuestros bosques, ordenar nuestras actividades productivas, sanear nuestras aguas, cuidar nuestros residuos sólidos. Para contrarrestar los efectos de la sequía, recomiendan almacenar agua de lluvia, ahorro de líquido, reforestar e impulsar las ciudades verdes. Para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.